Muchas gracias a todos y todas por estar aquí en esta jornada y muchas gracias por supuesto al Ayuntamiento de Móstoles y en concreto a la Consejería de Medio Ambiente por hacerla posible, aceptando nuestra propuesta de abrir este pequeño espacio de reflexión en el ámbito del programa Diciembre Ecosocial de Móstoles sobre cómo pensar y repensar la gobernanza alimentaria en la ciudad a través de la mesa de hoy y del taller que desarrollaremos mañana en el Centro de Ecología Social de Finca Liana. Bueno, me presento, yo soy Mónica Di Donato, soy de trabajo en FUEM, FUEM Ecosocial, somos una fundación ubicada en Madrid. FUEM Ecosocial es un espacio, un laboratorio de reflexión, de pensamiento que propone, que promueve encuentros y debates para analizar las tendencias y los cambios profundos que configuran nuestras sociedades y nuestro tiempo desde una perspectiva crítica, compleja, transdisciplinar. Desde FUEM Ecosocial identificamos como tres grandes retos de la sociedad actual, como la sostenibilidad, la cohesión social y la calidad de la democracia. Y en estos ámbitos, en estos grandes ámbitos, digamos que nos movemos en nuestro trabajo diario, son las directrices centrales del trabajo que realizamos. En ese sentido, claro, la problemática alimentaria en todas sus dimensiones y dinámicas, en las dinámicas complejas que la atraviesan, es uno de los grandes ejes sobre lo que estamos trabajando, porque precisamente consideramos que es central para realizar una transición hacia sociedades más justas, con mayor y mejor calidad de vidas para las personas y respeto hacia los equilibrios de los ecosistemas con los que todos y todas interactuamos. Y es precisamente dentro y en el ámbito de esta preocupación que nace la idea de realizar estas jornadas y estas jornadas aquí. La primera jornada, esta jornada de hoy, es una jornada más de sensibilización que ojalá sirva para nutrir con información rigurosa, la información que nos proporcionaron los expertos, el debate público. Y la jornada de mañana tendrá un formato un poco diferente, será un taller, y tendrá el objetivo de empezar a pensar conjuntamente, cuando digo conjuntamente hablo de todos, de ciudadanos, ciudadanas interesadas en el tema, de movimientos sociales, de representantes de asociaciones de consumidores, de AMPAs, de gente implicada en los huertos urbanos, etcétera. Decía empezar a pensar conjuntamente los problemas y los primeros pasos, sobre todo en clave más positiva, a dar para diseñar una estrategia alimentaria justa para la ciudad de Móstoles. Y también decir que todo este trabajo de reflexión, de investigación que estamos haciendo en torno al eje de la alimentación, de pensar cómo se transita hacia un modelo alimentario más justo, más sostenible, en sentido amplio. Ataña nuestro trabajo cotidiano en FUEM, por ejemplo, recientemente hemos publicado el último número de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, que dedica el número, todo el número, a reflexionar sobre el asunto de la alimentación, y el título es revelador, la alimentación en disputa. También pienso en nuestro boletín trimestral Ecos, que en repetidas ocasiones se ha, digamos, se ha puesto a reflexionar, ha promovido, digamos, ha impulsado artículos alrededor, por ejemplo, dentro del marco de la calidad de vida, pensar y repensar un poco como la agroecología, los modelos agroecológicos, o los impactos que tienen los modelos alimentarios. También, y ahí tenéis una pequeña muestra, las guías didácticas sobre alimentación sostenible y comedores escolares. Entonces, bueno, todo esto es un poco la prueba, entre comillas, del trabajo que estamos realizando, de que esta problemática nos, digamos, nos preocupa, vaya la redundancia, y estamos trabajando bastante en esta línea. Bueno, dicho esto, en concreto, y ya voy, paso a introducir la mesa de hoy y los ponentes que intervendrán, me gustaría, decía, para introducir la mesa, proponeros, lanzaros dos pequeñas reflexiones. La primera reflexión tiene que ver con una frase de Caroline Steele en su libro Ciudades hambrientas, que bueno, aparte del lema, del eslogan, muy bonito, muy contundente, que dice que las ciudades son lo que comen. Bueno, yo creo que esta frase, digo, más allá del lema, subraya toda la importancia que tiene el flujo de la alimentación dentro del contexto metabólico urbano. Pero, más allá de esto, es decir, no es solamente una cuestión meramente física de la energía o de los materiales que atraviesan este sistema, sino también desde un punto de vista simbólico y cultural, porque, por ejemplo, esto ha llevado a muchos autores en algunos estudios a interpretar, a observar cómo se mueve el flujo de la alimentación dentro de la ciudad, del sistema urbano, para interpretar las transformaciones que intervienen en este mismo sistema. Bueno, me parece algo interesante. Y la segunda reflexión que os quería proponer, está muy relacionada, por supuesto, con los temas que sé que se van a tocar en las intervenciones, y está muy conectada con las seis áreas de intervención del Pacto de Milán, y aquí será también referencia a ello. Y hace hincapié, y leo textualmente, en la importancia de desarrollar sistemas alimentarios que sean sostenibles, en sentido amplio, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados, para garantizar una alimentación sana y accesible a todo el mundo y en un marco de acción basado en los derechos. Y subrayó esta última frase porque, sí, es una pequeña paréntesis, una pequeña reflexión, pero yo creo que está de la perspectiva de la alimentación dentro de un marco de derecho, pensar en la alimentación como un derecho, es una perspectiva, una narrativa quizá poco explorada dentro del marco europeo. Y todo esto con el fin de reducir el desperdicio de alimentos, conservar la biodiversidad, impactar menos en los ecosistemas y al mismo tiempo mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Paso a presentar el primer ponente de esta mesa, Carlos González. Carlos es médico epidemiólogo de Barcelona, es máster en salud pública y doctor en medicina, es ex jefe de la unidad de nutrición, ambiente y cáncer del Instituto Catalán de Oncología de Barcelona, es autor de numerosas publicaciones científicas y divulgativas y Carlos es ahora profesor en el máster de salud pública de la Universidad Pompeo Fabra y del máster en nutrición y metabolismo de la Universidad Rovila y Virgili. Sin más, Carlos, cuando quieras. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a Fugen Ecosocial por la amable invitación a participar en esta mesa y a la Consejería de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Móstoles, que me parece una iniciativa de gran importancia en la actualidad y además es muy meritorio que sea asumido por un ayuntamiento relativamente pequeño a las grandes ciudades que son las que se suponen que lideran los temas más importantes de la sociedad. Y sin embargo, uno no encuentra demasiados ámbitos que traten estos temas en las grandes ciudades españolas y creo que esto es un problema que creo que debe ser susanado rápidamente porque es un tema de gran trascendencia en todos los aspectos de la vida social. Yo hablaré sobre el tema del modelo alimentario y cambio climático. Mónica hacía referencia a la revista de papeles de relaciones ecosociales y cambio global. Para los que puedan estar interesados, ahí hay un artículo más extenso que presenta y describe lo que yo comentaré hoy aquí. Yo creo que el tema del cambio climático, a pesar de que la administración Trump tiene grupos importantes negacionistas que están profundamente vinculados a intereses relacionados con la industria del petróleo y los combustibles fósiles, es algo que no puede ser ignorado porque ya está aquí. Como podéis ver, esta es una curva que muestra el cambio mundial de la temperatura en superficie que va en ascenso, el promedio mundial de la temperatura a nivel del mar y del ascenso del nivel del mar que va también en ascenso. Y tenéis aquí cómo se reduce la nieve en el hemisferio norte. Estos son datos incontrastables que afectan no sólo al hemisferio norte, sino prácticamente a todos los continentes. Y este es el cambio experimentado en la temperatura mundial y continental en América del Norte, en Europa, en Asia, en África, en América del Sur, en Australia. Son datos incontrastables que muestran efectivamente el aumento de temperatura que se ha producido en los últimos 40, 50 años. ¿A qué se debe este cambio de temperatura o cuáles son los factores más importantes? Esto es fundamentalmente originado por el efecto de los llamados gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero son tres. El anidro carbónico, el CO2, que representa el 77% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. El metano, CH4, que representa un 14%. Y el N2O, que es el óxido nitroso, que representa aproximadamente un 8%. Estos son los tres gases más importantes. ¿Cuáles son las fuentes de estos gases? ¿De dónde provienen? Como podéis ver aquí, esto es una gráfica que describe el flujo de emisiones. Y aquí podéis ver aquí que la parte más importante es la producción de energía. De energía en transporte, energía eléctrica y calefacción, combustión, energía para la industria, que representa la parte más importante. ¿Y qué produce esto? Fundamentalmente, CO2. Hay una cuestión muy importante, que es que hay otros componentes, que son los que yo haré referencia hoy fundamentalmente, que son el cambio de uso de la tierra, 18,2%. ¿Qué importancia tiene el cambio de uso de la tierra? Al hacer deforestaciones, eliminar los bosques, se elimina la capacidad que tienen de absorber el anido carbónico y lo liberan. Y el otro componente muy importante es la agricultura, que representa alrededor del 13,5%. Como podéis ver aquí, el cambio de uso de la tierra también tiene importancia a nivel de CO2, pero en cambio la agricultura, como ya veremos luego, tiene importancia a nivel de producción de metano y óxido nitroso. Si lo vemos, lo mismo que he visto anteriormente, pero sintetizado, la producción de energía representa el 61,3%. Los procesos industriales, un 3,4%. El cambio de uso de la tierra, el 18,2%. La agricultura, por sí mismo, el 13,5%. Si unimos estos dos, representa 31,7%. Es decir, un tercio de los gases de efecto invernadero que ocasionan el aumento de temperatura y el cambio climático están asociados a estos dos componentes importantes. Y de estos, de la agricultura, el 80% es consecuencia de la ganadería. A nivel de la producción de carne, la alimentación y el transporte, que son los tres componentes importantes. Esta es una cuestión muy importante a tener en cuenta porque ahora, por ejemplo, que se hizo la reunión en Bonn y hubo artículos de ecologistas importantes y movimientos ecologistas, toda la problemática ellos la centran exclusivamente en la energía, en sustituir combustibles fósiles por energía alternativa, que me parece que nadie puede estar en contra. Es uno de los factores más importantes. Pero lo que es llamativo es que no hablan del impacto de la agricultura y la ganadería en el cambio climático. Y yo creo que es también un componente muy importante que ya veremos luego, porque yo creo que la modificación a nivel de la gran fuente de energía de CO2 depende fundamentalmente de la administración de acuerdos a nivel internacional. Pero esto depende mucho de las conductas alimentarias de los individuos. Y yo creo que cuando uno se plantea qué puedo hacer por el cambio climático, lo que yo coma tendrá consecuencias a nivel del cambio climático. Y puede ser importante a tener en cuenta. Como decía, de la agricultura, que representa aproximadamente un tercio, el 80% está originado en la ganadería. ¿Y de dónde viene esta importancia de la agricultura? Por un lado, lo que ya he hablado, la deforestación y desertificación, que representan un 35,4%. La manura, que sería la gestión de lo que pueden ser las materias fecales de los animales, representan un 30%. Y hay otro componente muy importante, que es la fermentación entérica de los rumiantes que producen el NH4, que representan un 25%. Estos son los más importantes. Como podéis ver, están los fertilizantes artificiales, que es lo que producen óxido nitroso, que representan una proporción menor. Dentro de lo que puede ser la ganadería, hay diferencias a nivel de las diversas especies ganaderas. Y esto es importante porque hay enormes diferencias entre lo que puede ser la producción de carne vacuna de cerdo y lo que pueden ser las aves. Como podéis ver aquí, esto es gases de efecto invernadero según tipo de ganado. La producción de carne vacuna representa un 41% de los gases de efecto invernadero generados en la agricultura. La producción de vaca lechera, un 20%. La producción de carne de cerdo, un 9%. Y la producción de carne de pollo y huevos, un 8%. Es decir, la producción de carne vacuna genera cinco veces más gases de efecto invernadero que la producción de pollo. Cuando se plantea a la población, entonces, reduzcamos el consumo de carne vacuna, aumentemos el consumo de carne de pollo, estamos evidentemente favoreciendo la reducción de gases de efecto invernadero y reduciendo el impacto de cambio climático. Estos son datos relativamente similares a lo que he hablado anteriormente. Estos son los gases de efecto invernadero por distintas, digamos, especies animales. Esto es los rumiantes pequeños, como pueden ser las cabras y ovejas. Esto es el ganado vacuno, el cerdo, camellos, caballos y el pollo. Como podéis ver, básicamente lo que los rumiantes y las vacunas generan fundamentalmente es óxido de nitrógeno y el metano entérico de los rumiantes. A nivel de la producción entérica y el metano de la manufactura de los restos de la producción entérica que también tienen importancia. Estos son datos, todos los datos que yo estoy dando son datos de la FAO, que está, digamos, produciendo cantidad de información y estudios y aportando evidencia sobre la importancia relativa de las distintas especies animales. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos aquí de el ganado vacuno, los rumiantes producen metano y las heces de los rumiantes producen metano. Pero lo que es importante, ¿por qué es tan importante a nivel de CO2? Porque el 30% o el 40% de la producción de granos a nivel mundial se destina a la alimentación y a la producción de carne vacuna. Casi toda, por ejemplo, la producción de soja en los países exportadores de soja como Argentina se lleva a China para alimentar cerdos y ganado. Y esto es, digamos, lo que puede ser la gobernanza de la alimentación a nivel de ciudad. Yo agregaría, Mónica, también la importancia de la gobernanza de la alimentación a nivel mundial por el profundo impacto que tiene esto. Otra cuestión que es interesante, son datos también de la FAO, que uno dice, bueno, muchas veces se hace una crítica a los sistemas intensivos de producción de carnes. Hay grupos en este momento que se hacen ecologistas o veganos por una razón no tanto ecológica sino fundamentalmente humanitaria porque, digamos, es una forma de expresar su contrariedad por la forma en que es criado el ganado a nivel intensivo que es, no se puede decir totalmente deshumanizado porque no son humanos, son animales, pero que realmente es en condiciones muy duras de sobrevivencia. Sin embargo, como podéis ver aquí, son datos de la FAO, el sistema pastoral produce mucho más gases de efecto invernadero que los sistemas intensivos y esto es también por lo mismo porque para producir sistemas pastorales a nivel del mundo se está deforestando, se están eliminando bosques y se están llevando tierras para criar ganado o para producir cereales para consumir los ganados y criar ganado. La cría de animales y la producción de carne ocupan el 70% de las tierras dedicadas a la agricultura en el mundo y consumen un 35% de la producción de granos. Yo creo que son datos incontrastables. ¿Y qué pasa con el consumo de carne a nivel mundial? Aquí podéis ver de un país, de los países en vía de desarrollo, un supermercado con decenas de metros de oferta de carne. ¿Cuál es el consumo de carne por persona y año? Estos son datos en su mayoría de la FAO. Como podéis ver, en los países desarrollados hay un consumo de alrededor de 224 gramos por día de carne, 224. En África, 31. Por ejemplo, en el oeste de Asia, 54. En Latinoamérica, 147. Globalmente, este es en los países en vía de desarrollo, 47, 224. Es decir, prácticamente seis veces más consumo de carne en los países desarrollados que en los países en vía de desarrollo. Cuando se plantea una política destinada a reducir el cambio climático reduciendo el consumo de carne, lo que se plantea para uno que puede ser una alimentación sostenible y socialmente igualitaria es reducir el consumo en los países desarrollados y aumentar el consumo en los países en vía de desarrollo porque no se trata de una reducción global. Como podéis ver, el problema de las tendencias en el consumo de carne, estos son datos del 62 con proyecciones al 2050, estos son los países industrializados, el azul, estos son los países en transición, la línea roja que está por detrás, Latinoamérica y en el Caribe. ¿Qué es lo que está mostrando esto? Un aumento enorme del consumo de carne roja en los países desarrollados y que se está extendiendo a los países en transición y aquí ¿cuáles serían los países en transición? Fundamentalmente China que ha incorporado prácticamente 700 millones al consumo de carne, la India que era un país donde las vacas eran sagradas pero ahora consumen cerdo y pollo y son mil millones o mil y algo de millones de habitantes, Brasil, Sudáfrica, son países que han determinado que prácticamente el consumo de carne vacuna en los últimos 30, 40 años se haya duplicado y la tendencia es que sigan aumentando y todos los expertos dicen esto no es sostenible, no podemos seguir con estas tendencias porque hay estudios por ejemplo que muestran y este es un estudio inglés que ha estudiado cuál sería la producción de gases de efecto invernadero en individuos que son altos consumidores de carne aquí dice menos pero es más de 100 gramos al día 50, 100 o menos de 50 consumidores de pescado vegetarianos y veganos como podéis ver aquí en función del tipo de dieta que tiene cada individuo produce gases de efecto invernadero en forma completamente diferente y un vegano tiene como podéis ver aquí prácticamente la mitad de producción de gases de efecto invernadero que un alto consumidor de carne las emisiones hay datos que son también de la FAO 2013 bastante interesante emisiones por gramo de proteínas la carne de rumiante vacuno cordero produce 250 veces más emisiones que el gramo de legumbre la legumbre produce una proteína vegetal la carne proteína animal pero puede haber en ese sentido una sustitución por proteínas animales por proteínas vegetales y hay un interesante estudio de la universidad de cranfield de 2009 que plantea que una combinación de una dieta vegetariana con lácteos y huevos una reducción en un 66% de productos de origen animal más nuevas tecnologías para reducir el óxido nitroso y el metano en los rumiantes podría representar una reducción del 70% de los gases de efecto invernadero en Inglaterra y este estudio de la universidad de cranfield de 2009 es un estudio de como 250 páginas muy detallado muy bien hecho que es una información yo creo excelente y que es de alguna manera incontrastable ellos plantean que cambiar de una dieta de tipo occidental a una basada en productos vegetales representaría reducir un 20 a 30% de los gases de efecto invernadero en Reino Unido y sustituir carne roja por carne blanca reproduciría por sí mismo representaría reducir casi un 10% los efectos de gases invernadero pero hay una cuestión para acabar muy importante que es que cambiar nuestro modelo alimentario no solo ayuda al cambio climático tiene un profundo efecto sobre la salud porque una dieta tipo mediterránea o tipo vegetariana que se plantea reducir el consumo de carne roja a menos de 70 gramos por día hay una evidencia incontrastable que reduce el riesgo de cáncer de colon de recto de estómago de mama y mujeres posmenopáusicas y de cáncer de pulmón y menor riesgo de obesidad un mayor consumo de vegetales y cereales integrales y legumbres representa disminuir el riesgo de obesidad disminuir el riesgo de diabetes tipo 2 disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y disminuir el riesgo de cáncer o sea hay un beneficio innegable desde el punto de vista de la salud que puede representar mejorar el cambio climático es decir y un poco en conclusión yo he planteado el tema del cambio climático la interrelación profunda que tiene con el sistema de producción de alimentos a nivel del cambio climático observamos que uno de los efectos es la sequía escasez de agua incendios tempestades aumentos de temperatura esto incide a nivel del sistema de producción de alimentos produciendo una menor productividad y eso hay datos que muestran como la productividad ha bajado a nivel agrario una menor disponibilidad de alimentos pero por otro lado hay que tener en cuenta que estas interrelaciones profundas tienen un efecto también importante en la salud pública a nivel del efecto por un lado este efecto de la sequía causante de desnutrición en cantidad de países africanos y del tercer mundo la obesidad por otro lado que aparece también vinculado al exceso del consumo de carne porque hoy en el mundo ya hay más obesos que personas delgadas la diabetes que es un problema de salud pública enorme las cardiovasculares el cáncer y todas las enfermedades infecciosas que están vinculadas también profundamente al cambio climático es decir para en conclusión una dieta con menos carne y más productos vegetales tiene una profunda implicación en la reducción de gases de efecto invernadero y en el cambio climático y un menor riesgo de enfermedades crónicas yo creo que esta sería un poco la conclusión de todos los argumentos que yo he dado no sé si me he pasado de tiempo aplausos 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 aplausos